El Arte de los Sagrados La Cosmovisión Andina Y el día 28 Vamos a estar haciendo un despacho En Plaza España Un poco festejando El equinoccio del Primordial Si, la idea es Básicamente contarles un poco Nuestra experiencia Acerca de Cómo se sostiene La Cosmovisión Andina El sacerdocio arquero En nuestro caso también Y compartir Aquellas herramientas Que nos han ayudado Han aportado a nuestra vida En lo cotidiano Bueno, así que a todos los que estamos esperando Con el corazón abierto Quienes estén interesados Pueden comunicarse con Fundación Airside Y ahí les van a dar toda la información De los horarios Muchas gracias Gracias